¡Hola! Soy Barbz Arenas y esto es... Artistas, bienvenidos a un nuevo video y empecemos con estos 10 titulitos. Para el primero voy a rasgar dos hojas de colores, pueden ser las combinaciones que a ti más te gusten. Yo estoy usando este azul claro y el morado. Ya los coloqué, los pegué y ahora en un pedacito de hoja blanca voy a poner el título, en este caso es tratados. Lo estoy haciendo con esta letra que juega mucho con los trazos gruesos y los delgaditos. Lo remarqué con un estilógrafo y lo que voy a hacer es tomar tres plumones que combinen. Voy a poner una sombra del lado izquierdo, en este caso es morado clarito, luego morado fuerte y luego azul. Se van a ver como en 3D. Vamos a recortarlo dejando un contorno de aproximadamente 1 o 2 milímetros. Y ahora sí lo vamos a colocar justamente en las hojas de colores rasgadas. Si tu título es más largo, puedes poner el texto que falta en la parte de abajo. Y para terminar, le voy a poner unos circulitos en el espacio en blanco que quedó de mi letra. Le puse un resplandor blanco con pluma de gel. Y listo, este es el primer título y quedó increíble. Vámonos con el siguiente. Vamos a tomar un poquito de papel kraft. Lo voy a rasgar y lo voy a colocar y pegar en mi hoja para que sea el fondo de este título. Cuando ya esté así, vamos a tomar una pluma de gel y vamos a decorarlo. Voy a hacerle estas ondas verticales. Después en una hoja blanca voy a tomar dos plumones. Estoy ocupando este color rosa salmón y azul aqua. Y voy a poner mi título intercalando cada letra de cada color. Lo voy a recortar dejando un contorno de 1 milímetro. Y en la misma hoja blanca vamos a colorear un espacio para que ahí hagamos una forma. Voy a hacer un globo de texto. Lo voy a recortar, lo voy a acomodar y cuando ya me guste, lo voy a pegar. Recuerda que esta es la idea y que tú puedes hacer las formas que quieras. Tú eres libre de diseñarlo a tu gusto. En el globo de texto, por ejemplo, a mí mi materia era con número romano. Entonces pues le puse el numerito ahí. Y para que resalte y se vea increíble las letras, te recomiendo contornearlas con negro y ponerle algunos detalles con pluma de gel como los brillos. Después en una hoja amarilla voy a comenzar a hacerle un diseño. En este caso tomé mi pluma y estoy haciendo una cuadrícula. Recuerda que tú puedes hacer el diseño que quieras, puntitos, diagonales, etc. Lo voy a rasgar y también voy a rasgar un pedacito de texto de periódico. Los voy a acomodar a ver cómo se ve mejor. Y cuando ya te guste, ahora sí los voy a pegar. Después en una hoja blanca voy a hacer el título. Yo estoy ocupando este plumón que es punta brush pen. Y eso significa que es muy flexible y que puedo hacer trazos delgaditos y gruesos. Cuando ya me haya gustado, lo voy a pegar. Después en esa misma hoja blanca con el plumón amarillo hice una mancha, la cual voy a recortarla en forma circular y la voy a adherir a mi título. En ese circulito voy a poner la letra Y. Y en la parte de abajo para complementar mi texto y meterle otro color, puse la palabra probabilidad en una letra script y moradita y quedó increíble. Chance el color morado lo hubiera cambiado por un naranja o un amarillo más claro, pero bueno, no importa. Para decoración final le puse unos espirales con pluma de gel blanca y se ve padrísimo. Pasemos a la siguiente hoja. Estos otros títulos no serán con recortes ni nada. Más bien dicho, todos los diseños van a ser con plumones y obviamente plumas y estilógrafos, etc. Entonces, bueno, para la primera voy a hacer estas manchitas, son súper irregulares con estos tres colores que creo que combinaron increíbles. Y con un estilógrafo o bueno, una pluma negra o así, lo que tengas a la mano, vamos a hacer estas plantitas en las esquinas. Después en una hoja blanca voy a poner mi título con plumón negro y dos diferentes tipos de letra. Si no sabes qué letras usar, recuerda que en el canal hay una lista en donde te muestro muchísimos, muchísimos estilos de letras bonitas diferentes. Lo voy a recortar dejando un contorno, lo voy a pegar, con un plumón gris le voy a hacer una sombrita y listo. En definitiva es mi favorito. Para el siguiente voy a ocupar cuatro colorcitos que es café, azul fuerte, azul claro y gris. Y voy a ocuparlos en forma de una onda. Cuando ya esté así, le voy a poner el título en medio. Lo estoy haciendo con letra cursiva utilizando los trazos delgados y gruesos. Y en la parte de abajo le puse lo que faltaba del texto en letra script. También adorné con estrellitas negras y blancas y algunos puntitos por ahí. Para el siguiente título ocuparé estos colores que es rojo, verde, azul turquesa y azul clarito. Y voy a comenzar a hacer estas onditas. La verdad yo hubiera cambiado el rojo por un rosita mucho más claro, pero bueno quedó padrísimo. En la parte de abajo le hice una línea verde y ahora sí con negro le estoy poniendo el título. En la parte de arriba las letras tienen mucho espacio y en la parte de abajo puse la letrita floja. Así de fácil y se ve bastante bien. Para el siguiente ocuparé estos colores que amé la combinación. Es azul turquesa, amarillo mostaza y rosita claro. Y estoy poniendo la palabra de mi título, pero cada letra de diferente color. Con el estilógrafo voy a contornear toda la palabra y después con la pluma de gel blanca le voy a poner unos brillos en cada letra. Abajo puse el complemento de mi título y también agregué estas gotitas y estos puntitos igualmente de colores y se ve precioso. Y vámonos con los siguientes títulos. Ya son los últimos, estos sí los voy a hacer con recortes. Para el primero voy a rasgar un poquito de papel kraft, lo voy a pegar y tengo estas dos hojas recicladas que elegí color rosa fuerte y rosa clarito. Voy a hacer estas líneas de diferentes grosores y luego las voy a cortar para que queden algunas largas y algunas cortitas. Las voy a acomodar y mira que padrísimo se ve. Cuando ya estén bien pegaditas y bien bonitas, voy a tomar la pluma de gel blanca y voy a poner mi letra cursiva, pero traté de que la conexión entre cada letra fuera mucho más larga. Después en la parte de abajo complementé mi título y voy a poner unos detalles blancos en los rectángulos y también una sombra negra en mi letra. Obvio no podían faltar los resplandores y ve que precioso quedó. Para el siguiente vamos a necesitar una hoja de color y también voy a ocupar una hoja blanca en la cual con un plumón le voy a hacer estas líneas verticales. Después las voy a rasgar, voy a ver en donde se podrían ver súper bien y las voy a pegar con pegamento en barra. Cuando ya esté todo en su posición vamos a tomar una hoja blanca y primero voy a bocetar esta letra que es una letra cursiva, pero que de cada vez que va hacia abajo es un poco más gruesa y con el estilógrafo voy a crearle todo el contorno. Después del lado izquierdo voy a hacer caer igualmente como una sombra y la voy a rellenar de color azul aqua. Después voy a cortarlo dejando como 3 milímetros aproximadamente de contorno y ese mismo contorno lo voy a colorear con el plumón gris. Después le voy a poner un poquito de pegamento y lo voy a adherir a la parte de arriba de las hojas rasgadas. Después voy a recortar un rectángulo muy muy largo y lo voy a poner abajito y esto es para complementar mi título. Le puse nada más una sombra igual azul y las letras las hice en negro. Disculparán mi dislexia pero puse el acento en la i y era realmente en la... así que una disculpita de antemano. Y vámonos con el ultimísimo título. Voy a rasgar una hoja moradita en una hoja blanca. Hice este diseño de puntitos y también lo voy a mezclar con un pedazo de papel kraft. Lo voy a acomodar y lo voy a pegar. Mira que padrísimo se ve el collage. Después con el plumón negro voy a poner parte de mi título que es macroeconomía. Lo hice con una letra script pero como muy gruesa y muy redondita. Le puse estos destellos blancos y mira que increíble quedó. Como viste son títulos algunos un poquito más tardados y otros muy muy fáciles pero todos logran un gran resultado. Bueno y eso es todo para el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Por favor me encantaría que en la parte de los comentarios me digas cuál fue tu título bonito favorito. El mío fue el primero de la segunda hoja. Me fascinó. Y bueno si te gustó hazmelo saber con un hermoso like. Suscríbete al canal si todavía no eres parte de esta gran gran familia. Y nos vemos hasta el siguiente video. Bye.